En celebraciones del día 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa. Esta fecha tiene como objetivo reconocer la importancia de la libertad de prensa en todo el mundo y destacar los desafíos a los que se enfrentan los periodistas y los medios de comunicación. En este día especial, reflexionemos sobre el papel crucial que desempeña la libertad de prensa en nuestra sociedad. La libertad de prensa es un pilar fundamental en una sociedad democrática. Permite a los periodistas informar a la población sin temor a la censura, a la represaria y los medios de comunicación independientes son esenciales para mantener la rendición de cuentas y garantizar la verdad, la información imparcial y que todo sea accesible. Sin embargo, en muchos lugares del mundo la libertad de prensa está en peligro. Los periodistas enfrentan amenazas, acoso y violencia y los medios de comunicación son censurados o reprimidos por los gobiernos. La falta de libertad de prensa puede conducir a la desinformación y la manipulación de la opinión pública, lo que a su vez puede socavar la democracia y los derechos humanos. Por lo tanto, es esencial que sigamos defendiendo la libertad de prensa y luchando contra la censura y la represalia. Debemos asegurarnos de que los periodistas tengan la libertad de investigar, informar y expresarse sin temor a las consecuencias. Además, debemos apoyar a los medios de comunicación independientes y promover la transparencia y la rendición de cuentas. En resumen, el Día Mundial de la Libertad de Prensa nos recuerda la importancia de la libertad en nuestra sociedad y los desafíos a los que se enfrentan los periodistas y los medios de comunicación. Debemos seguir trabajando juntos para defender la libertad de prensa y garantizar la verdad y la información parcial. Todos tenemos la responsabilidad de apoyar la libertad de prensa y la democracia y juntos podemos lograr un futuro más libre y justo para todos. En celebraciones del día 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa